Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Estoy feliz, como en la mayoría de los videos anteriores, pero porque hace mucho tiempo tenía ganas de hacer este video y es acerca de una de las herramientas que descubrí este año, que comencé a utilizar a partir de marzo o antes incluso y la verdad que me ha cambiado completamente la vida y tenía muchas ganas de compartirlo. La herramienta en particular, ya lo vieron y lo leyeron en el video, pero es el Bullet Journal y básicamente lo que es, es una libreta la cual personalizamos nosotros a nuestra manera. Obviamente hay todo un sistema atrás que ya está estandarizado, pero nosotros le metemos nuestro toque, agregamos las cosas que necesitamos, sacamos las cosas que no necesitamos, lo hacemos a nuestra conveniencia y nos puede aportar un montón de valor increíble. La idea es, en este video, hacer como un overview del Bullet Journal y después voy a ver varios videos cortos que voy a estar mostrando distintas secciones en particular y vamos a estar analizando cada sección de mi Bullet Journal en particular y capaz tirándoles ideas o cosas que pueden agregar o sacar. Obviamente también está la página oficial de Bullet Journal porque es un sistema creado por una persona particular y hay millones, millones de videos, imágenes, etcétera, de Bullet Journal. Y bueno, como ya mencioné, el Bullet Journal básicamente lo que es, Journal, el Bullet Journal básicamente lo que es, es una libreta en la cual nosotros la estructuramos de determinada forma para poder, por lo general, cumplir con ciertos objetivos, organizarnos más en nuestra vida personal, vida laboral, en todas las áreas de nuestra vida básicamente. Y bueno, es como que la estructura es de lo más macro del año a lo más micro que es un día dentro de ese año. Bueno, esto es un ejemplo de una colección que tengo en mi Bullet Journal. Básicamente lo que es una colección es una organización de información relacionada. En este caso son libros para leer, lo puse en inglés por alguna razón, Books to Read. Y bueno, lo que hice fue básicamente un listado de los libros que iba viendo que quería leer o que me parecían importantes. Entonces, ¿cómo lo organicé? Lo que hice fue poner bullets, que son estos puntitos para cada libro, y marcarlo cuando lo terminé de leer. Además, agregué este atributo, por decirlo de alguna manera, que es el signo de pesos o de dólar, al lado del libro, que eso significa que lo tengo comprado, o sea, lo tengo adquirido y no es necesario comprarlo. Por ejemplo, ahora que recuerdo, el arte de la guerra ya lo compré y el principito también. La idea principal es eso, o sea, un listado de ítems, de elementos, en el cual poder tenerlos agrupados, todos en una misma hoja. Y esto por lo general se pone al principio del Bullet Journal. Como ven acá, acá están todos los meses, los cuales fui trackeando, y están después de las colecciones principales de todo el año, como quien dice, del Bullet Journal. Bueno, esto es el layout que se llama del Bullet Journal mensual. Básicamente lo que es, es poner de título el mes, después un calendario del mes para poder trackear los eventos más importantes, acontecimientos, recuerdos que queramos trackear. Acá yo agregué, por ejemplo, una frase. Y lo que tengo al lado de la hoja del mes es una hoja de gratitude. O sea, de cosas por las cuales estoy agradecido. En un inicio, yo lo hacía, escribía todos los días, tres cosas por las cuales estoy agradecido. Pero una vez incorporado el hábito, me parecía que ocupaba demasiado espacio y quedaba bien el poner al lado de mi hoja mensual, poner cada día una cosa por la cual estoy agradecido. Y además pensar, y alrededor de eso que escribo, pensar todas las cosas alrededor por las cuales estoy agradecido. Entonces, al final, escribo una sola, pero obviamente pienso muchísimo más. Y esto lo lleno todas las mañanas. Todas las mañanas me despierto y escribo. En el día correspondiente, o sea, por ejemplo, el 17 me desperté y escribí una cosa por la cual estoy agradecido. Pensando obviamente muchísimo más. Y esto fue en agosto. Actualmente, acá estamos en diciembre, lo tengo un poco más simplificado y minimalista. Porque la idea del Bullet Journal es que sea una herramienta y no que no sea una carga o un peso serlo. Sino que al contrario, que nos ayude a nosotros a mejorar. Entonces lo que hago, en la página oficial del Bullet Journal incluso, lo proponen así. O sea, poner todos los días del mes, en este caso diciembre, al lado del día, poner el nombre del día. En este caso lo tengo en inglés, por eso hay algunos días que no concuerdan con el español. Y además, para cada día la idea de esto es poner los eventos importantes. Incluso si queremos poner algún recuerdo de ese día particular o algo que haya ocurrido, etc. Lo podemos agregar en los espacios en blanco o incluso al lado. Y como ya comenté, tengo mi hoja de cosas por las cuales estoy agradecido. Y esto está bueno porque se mapea, o sea, está como en el mismo renglón, por decir de alguna manera. Un evento con algo que estoy agradecido. Y bueno, de vuelta, todos los días que me despierto escribo una cosa por la cual estoy agradecido. Bueno, este es mi habit tracker y food tracker. ¿Qué tal? Lo tengo en inglés porque suena más cool. Pero básicamente es un traqueo de hábitos y de comidas. Lo que hago es, ahora está torcido. El Bullet Journal como cuaderno se usa así. Pero nada, lo tengo torcido porque en realidad medio como que se lo copié a una persona que vio un video en YouTube. Pero mi idea ya para el siguiente mes es hacerlo así, en vertical. Porque es como medio incómodo estar girando el cuaderno cada rato para ver este traqueo. Pero básicamente lo que es, es una gráfica. O sea, dos ejes. En el eje horizontal tenemos los días del mes en número. Y en el eje vertical tenemos los hábitos que queremos ir traqueando. Entonces, si el día, por ejemplo, hoy que es 22, yo sé que cumplí con el hábito del ejercicio. Voy al día 22 en la línea del ejercicio y pongo un puntito ahí. Y estirar también. Entonces ahí sé que cumplí con ese determinado hábito. Como verán, la semana pasada fue tremendo. Estos son como mis hábitos foco. Y bueno, la semana pasada fue tremendo. Estoy muy feliz por eso. Pero nada. Hashtag gato. Y bueno, con el Food Tracker es un poco lo mismo. O sea, son las comidas las que quiero tener en cuenta y traquear. Y bueno, voy poniendo puntitos en los días que acá no los escribí de vuelta. O sea, subo por acá. Voy poniendo puntitos los días en los cuales voy comiendo esas cosas o no comiendo. Entonces no lo pongo. Este es mi hoja. Acá abajito está el traqueo de hábitos. Este es el traqueo básicamente de cantidad de horas durmiendo. Como pueden ver acá. Sleep, mood. O sea, mi estado de ánimo y mis niveles de estrés. No sé cómo lo mide. O sea, digo, cómo me siento y me analizo internamente. Y bueno. Y después esta gráfica de acá abajo un poco va variando mes a mes. Depende de mis objetivos y lo que quiera traquear. Como ven acá está vacío. Porque al final no le di mucha bola. En un inicio quería traquear como la ventana de tiempo en la que estoy comiendo. Porque estoy intentando realizar algo que se llama intermittent fasting. O ayuno intermitente. Pero nada. No he sido muy consistente con el tema de traquear esto. Pero meses anteriores lo que he traqueado también es a qué hora me duermo y a qué hora me despierto. Y para tener más información cuando leo cuántas horas dormí y estoy analizando acerca de eso. También tengo la información de a qué hora me dormí y a qué hora me desperté. Que eso también te puede aportar valor. Y creo que eso es lo que más me convence de tener acá abajo. Aunque como mencioné en el video pasado del tracker de hábitos. Lo que voy a hacer ya para el mes siguiente es esto rotarlo. Porque ahora tengo el bullet journal rotado. O sea esto tenerlo en vertical. Entonces capaz que solo me quedo con esta gráfica. Que es la que más me aporta al final del día. Entonces la idea de esta gráfica. Que es lo que traquea y para qué sirve. Tiene tres gráficas. Repitiendo valga la redundancia. Por un lado la línea toda seguida son la cantidad de horas de sueño. O sea acá están los días. O sea el día 2 de diciembre dormí 8 horas y media aproximadamente. Y así. Entonces a medida que van pasando los días voy completando. O sea me despierto y digo ok ¿cuántas horas dormí? 9. Bueno pongo un puntito ahí y relleno la gráfica. Y se va formando esta gráfica hermosa que están viendo ahí arriba. Y después lo mismo que con el sueño. Trackeo mi estado de ánimo. O sea que tan feliz o triste o deprimido estoy. O sea un 10 es como que súper feliz de la vida. Y un 1 es como para re triste y re deprimido. Y el estrés lo mismo. O sea que tan estresado estoy. O sea no lo mido con ningún aparato ni nada. Es simplemente autoanalizarme. Y decir bueno ¿cómo me siento? ¿Qué nivel de estrés tengo? Y ahí lo lleno. Y esto está buenísimo. Esta información me ha servido muchísimo para autoanalizarme. Y autoaprender acerca de cómo ataco determinadas situaciones. Cómo me siento. Qué pasa cuando hago determinadas acciones. O hago determinadas decisiones. Tomo determinadas decisiones. Y al otro día cómo me impactan en mi yo en general. En mi ser. Este es mi tracker de deporte. El cual he trabajado muchísimo. Y creo que ya estoy bastante seguro. Por decirlo de alguna manera. O bastante conforme. O contento con el resultado del cual he llegado. Porque no había encontrado nada. Nada que me sirva. Y básicamente lo que hago es. Por semana del mes. O sea de vuelta son trackers mensuales. Acá en las columnas son las semanas del mes. O sea week 52, 51, etc. Y en las filas. Lo que hago es poner. Esto es como el grupo muscular. Y acá son los distintos ejercicios que voy realizando. Y entonces. Semana a semana. Lo que voy haciendo es. En cada renglón. Voy rellenando. Esto es cuantas. Super repeticiones. Por decirlo de alguna manera. Esto es cuantas repeticiones hago. Dentro de cada set. Y esto es cuanto peso levanto. Y así voy viendo toda mi evolución. Y bueno. Y con respecto a esta última fila. Que es running. Que es correr. Lo que hago es. Con mi smartwatch. Que lo ven ahí. Que es un Amazfit. Algo. No me acuerdo. Lo que hago es. Trackear. Cuanto corrí. Y en cuanto tiempo. Y ahí voy viendo. Mi evolución de vuelta. Y esto. Lo voy a tachar. Porque. Ya pasó. Y no. Hice una segunda corrida. Entonces mi objetivo. En realidad es. Cumplir con todas estas columnas. Y el tema de running. Es correr dos veces a la semana. Obviamente. A veces no se llega a completar todo. Ni todos los ejercicios. Pero bueno. Se hace lo que se puede. Y está bueno para ver la evolución. A lo largo del mes. Y obviamente. Podés ir. Ir viendo. A lo largo de los meses anteriores. Cómo fuiste evolucionando. Y bueno. Llegamos un poco a lo que. Al átomo en sí. De. Del bullet journal. Que es la semana. En esta semana en particular. Que fue la semana pasada. Lo que tengo es. Un tracker de actividades. O sea. Fui escribiendo todo. Lo que fui haciendo. Durante el día. Pero semanas anteriores. Lo que iba haciendo. Por ejemplo. En esta. Lo que hice fue. Escribir los objetivos. Estos son bloques de trabajo. Y tareas. Y las tareas más importantes. Bueno. Después acá lo mismo. A ver si encuentro otro. Por ejemplo. Acá. Escribí. Acá tenía las tareas. Y acá tenía tareas. Por materia de la facultad. Un poco más organizado. Pero ahora como terminé la facultad. Nada. Esto lo eliminé. Y acá dejo todas las tareas. Y. Bueno. La idea de esto. Es un poco ver. Cómo distribuyo mi tiempo. En las actividades. Esto es variante. Acá me anoté algunos objetivos. De. De la semana. Y después acá tenemos. Una lista de tareas. Y acá. Las tareas como más importantes. Que hay que realizar. Sí o sí. Y después. Acá está como el día a día. Que esto es lo que les comentaba. De mi diario. Probablemente esté en blur. Esto porque no me interesa. Que lean mi diario. Pero. Tampoco a ustedes. Creo que les interese. Leer mi diario. Pero. La idea general. Es. En cada día. Cuando te despertás. Escribir lo que hiciste ayer. Esto está muy reducido. Obviamente. Probablemente. En un futuro. Lo haga. Como tú. Una página. Escribiendo. O más diario. A nivel semanal. Pero ahora. Como lo hago. Es así. O sea. Todos los días. Escribo. Bueno. Ayer. Estuve muy feliz. Porque pasé tiempo. Con mi familia. En la tarde. Y trabajé toda la mañana. Etcétera. Y nada. Y es un poco. También te sirve como autoayuda. Para ver. Usando todos los trackers anteriores. Usando esta información. Del diario. Usando también un poco. Ahora lo que estoy haciendo esto. De la información de actividades durante el día. Puedes ir analizando cómo te vas sintiendo. Y cómo reaccionas o no. Ante determinadas circunstancias, eventos, etcétera. De verdad. Su vida va a cambiar completamente. Una vez que empiezan a usar esta herramienta. Y además a analizar los resultados. Y bueno. Espero que les haya gustado. Que les haya aportado un montón de cosas positivas. Porque es la idea. Es el objetivo. Y bueno. Que entre todos aprendamos. Y mejoremos. Y evolucionemos nuestras vidas. Les mando un abrazo grande. Y nos vemos con el próximo video. Chau chau. Chau chau.